Por los barrios de mi raf, la bebida es pasar, con mi familia, mis carnales, no tengo rivales, se acaban mis males, si me vuelvo como bala, pues manejo mi impala, detengo que la cuadra, la esquina de las balas, me voy de vuelta y rueda, pa' mirar a las chavalas, tu miras mi impala, te sales de la sala, volumen en la cuara, solo escuchas a Santana. Proto espíritu del bajo y sin trabajo, hizo temblar, la tierra se libera, el efecto en el sonido fuera de la esfera, te viajas al momento sin carretera, solo espera. Cruzando en el impala, cruzando en el impala, disparado como bala, cruzando en el impala, por el barrio como bala, como si trajera alas, casi yo fuera jala, disparando a las chavalas, consiguiendo chicambaras, tenutras en mis alas, de esta una caguama, soy de primera rama, con las perras en brama, toda la semana, ya se lo que trama, brincando en el impala, disparado bien parado, con vieja, lado a lado, bien fiera, alterado, con motor acelerado, haciendo tu nena, mi nena. Cruzando en el impala, cruzando en el impala, disparado como bala, disparado como bala, me corto el tiempo, no cruzas mi camino, pues mi vida, reclama el destino, asesino, me pongo tras la reja y al panteón te encamino, tequila, cerveza, me da fuerza, pa' seguir con mi gente y enfrentar lo que aparezca en la valeza, mantén distancia, conserva tu cabeza en una pieza, no abras tu boca, que tu aliento apesta sin protesta, un ritual casi sagrado, pon en este estado, alterado, así está mi gente, yo aquí he llegado, muy calmado, pues hoy no vivo tras la reja, no vivo encerrado, con cuidado, pues un paso es falso y caerás helado ese... muy helado. Aliado, parado, si no sigues mi tratado, con el que se pereira, cuida bien lo que has hablado, que te encuentras acabado, eres un pato casado, hablando bien trabado, gritando desesperado, la lluvia se acercaba a ti, ya se tocaba cuando la trompeta suena y la vereda te tronaba en la cabeza, no te preocupes que aquí no hay maleza ni pobreza, sigo mi poema, que apunta la despeza, besa, mis pies potentes, y dime lo que sientes cuando te tronan los dientes, cuando miras a mi gente, es el miedo adentro que hará que te repites, ese fantasma, con el que se pereira. para toda la raza, que se pereira, unicornio producciones, yeah. Gracias.